El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, visitó el colegio Braulio González en su sede Simón Bolívar, con el fin de comunicar la grata noticia de que el PAE, Programa de Alimentación Escolar, comenzará a regir a partir de ahora en los colegios de Yopal hasta diciembre del presente año. Comienzan a entregarse 10.000 raciones diarias, 10.000 niños de Yopal. Realmente no alcanza para todos, pero con el dinero disponible vamos de acá hasta el 22 de diciembre, asegurado el programa, por fin, ha sido una lucha, una cosa muy complicada, pero aquí estamos demostrando que Yopal tiene arreglo, que poniéndole optimismo las cosas van enderezando, es la actitud que todos debemos tener, así que yo los invito a conocer el comedor, a saludar a los niños, a la secretaria para explicarles un poco más cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! Programa de Alimentación Escolar en la sede Simón Bolívar del Fabio González. De igual manera se está comenzando en las 87 sedes de las 24 instituciones educativas. Se tiene planeado dar 10.000 raciones diarias a todos los niños por 7 meses. El contrato arrancando el día de ayer va hasta el 22 de diciembre. Está garantizada la alimentación escolar para lo que resta del año. Nos acompaña igualmente el concejal de la educación, el licenciado Juan Vicente Nieves, gran compañero en esta causa, defensor de los estudiantes, del magisterio, de los docentes, de la educación en general. Una gran satisfacción de poderle cumplir a los niños. Sabemos que esto era una necesidad muy sentida, pero por diferentes problemas no se había podido ofrestar el servicio. Pero aspiramos que ya corregir a la casa, organizar a la casa, de aquí en adelante podamos garantizarle a los niños la alimentación escolar. Eso es fundamental, nos parece que es un logro más de la administración, muy positivo, que lo que se ha venido planteando se está cumpliendo. Entonces, señor alcalde, lo felicito por ese esfuerzo que ha venido haciendo, contiéndolo a los niños, que es lo más valioso que tiene el municipio y el departamento. Yo les reitero, ha habido dificultades. No comenzamos como hubiéramos deseado hace ya meses, pero se están sorteando esas dificultades, estamos acondicionando todo para que la canasta educativa completa, el transporte escolar, la atención a los estudiantes con algún tipo de discapacidad, todo lo que comprende la atención para nuestros niños, que las instituciones educativas esté garantizado. Así es que, bueno, el reto todavía está por delante, pero creo que con el paso del tiempo estamos superando esos obstáculos y ratificando nuestro propósito.